Mi comadre Con un chaleco de peor, una cuarta de rodillo Él le sepa que no se sabe más de su raíz Al ser mi madre, cuando empiezo a saber Toda la gente se suspira Y ahí tenemos al siguiente de la tarde el toro palomo Yo le compro la madrita Por ahí vemos a los chicos del terrero A los chicos del pomo del terrero nos dicen A Pedro y su pandilla Saludos a nuestro amigo Cornelio Pedro el llorando A los muchachos que quieran ir bailando Y ahí tenemos al toro Que es el pinto palomo Ánimo Prieto Es una teclazada Y es el aplauso para el pierno Que de esta tarde Se lleva la tarde el garipeo Por ahí vemos que hizo ya el rodero duxial Que bueno para correr cabrón Ya va a ser acercado Se hubiera puesto silla mejor Este es el mejor jinete No se ha caído Que caro Este esta peor que el caballo blanco El bajo y se va Y es el aplauso, el fuerte aplauso para este muchacho Que lleva al primer lugar Que lleva al primer lugar Un cartón de cerveza Que lo tuviste ¿Que lo tuviste? La colorada La colorada Que le va a estar mal Que le va todo el cabrón Sí Y es el toro, es el toro y vamos a ver cómo sale el toro, medio de balas y vemos al guinete Y es el aplauso para este hombre de la Pumpa, estos clientes de la Pumpa, de veras que sí son de los buenos Por ahí nos dicen que este toro trae batería en Duracell Buena la participación de estos jinetes de la Pumpa Ya se le bajó y es el aplauso, es el aplauso para estos